Madre, mi cara a su corazón sacando, me daría mucha tristeza Que es el afinadito, en serio me jodé Mío, vamos a ver que tus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas eran gotas de hielo Me dijo que las flores te marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Me dijo que las flores te marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la conciencia Madre, mi madre de mente, me atrante de los que a la que van a estar Dice así Primero me dijo, me habían obligado a casarme por conveniencia Su padre y su madre querían vivir con esa apariencia Pero tiempo se guste triste, que al infierno se vaya a quejar Más así de malas Más así Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Pero que por su gusto es triste, que al infierno se vaya a quejar Así de mala Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Y me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraban Viene, 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 viene Que puedo borrar la tristeza de su alma, solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Dice así Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraban Dice así Que puedo borrar la tristeza de su alma, solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Me dijo la dama que yo la buscara, en mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraban Viene, 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 viene Que puedo borrar la tristeza de su alma, solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Dice así Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Me decía la dama en sus penas, mi corazón sangrado Como, 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 como Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Top Colombia